En la pista señores el lote número 86 Lote número 86 son dos machos de levante que pesaron 480 kilos Promediaron a 240, llegaron de Puerto Boyacá Y la base son 7 mil pesos, es el lote 86 pesado a las 2 y 23 de la tarde 2 y 23 de la tarde la hora del pesaje